La soledad Es un amor que se nos va Lo dicen las canciones Es el olor de su perfume Mientras la distancia no se para Me dicen que La soledad Son las campanas que al sonar Mientras la tarde muere Va despidiendo algún amigo que se va Sin viaje de regreso Y yo viví esa soledad Creyendo que era soledad Y cuando al fin pude llenar tantos vacíos Comprendí que estaba solo Hoy conocí la verdadera soledad La soledad Es vivir sin Jesús La soledad Es ignorar su amor Fue tanto el tiempo que viví sin Él Que hoy me pregunto Cómo es que pude vivir sin Jesús Cómo es que pude ignorar su amor Si fue por mí que padeció en la cruz Tanto dolor Y aún si el cielo no me prometiera Y si la gloria tampoco existiera Por esa sangre que limpió mi vida Yo le amaría La soledad Es recordar nuestra niñez Y el techo que nos cubrió Es no tener de nuevo con quien compartir Las penas y los juegos Y yo viví esa soledad Y yo viví esa soledad Creyendo que era soledad Y cuando al fin pude llenar tantos vacíos Comprendí que estaba solo Y conocí la verdadera soledad La soledad La soledad es vivir sin Jesús La soledad es ignorar su amor Fue tanto tiempo Fue tanto el tiempo que viví sin Él Que hoy me pregunto Cómo es que pude vivir sin Jesús Cómo es que pude ignorar su amor Si fue por mí que padeció en la cruz Tanto dolor Tanto dolor Y aún si el cielo no me prometiera Y si la gloria tampoco existiera Por esa sangre que limpió mi vida Yo le amaría Cómo es que pude physician Cubre Gracias por ver el video.